A casi un año desde que se terminó la relación entre Adamari López y Toni Costa, pues que decidieron poner punto y final a esta relación de 10 años, es ahora que este famoso bailarín español ha decidido comentar sobre un asunto que ha sonado mucho en el mundo del entretenimiento y que ha estado en boca de todos, y es justamente si él le fue o no infiel a la conductora del programa Hoy Día. En una entrevista que él estuvo concediendo recientemente para el programa Al Rojo Vivo, él decidió comentar que se sentía realmente en paz con esta nueva relación que tiene actualmente, porque esta pareja llegó a su vida en un momento que fue prudente y perfecto. Él pues estuvo revelando la duda que muchos mantienen hasta el momento, que fue si él en algún momento le fue infiel a Adamari López, precisamente con esta tan llamada la bichota. Obviamente al ser cuestionado sobre esta posible infidelidad, Toni Costa decidió romper el silencio y responder lo siguiente, para nada, yo conocí a Evelyn en una clase en agosto y la relación comenzó como en septiembre. Con Adamari nuestra relación terminó a finales de abril, así lo sostuvo este experto en danza y también estuvo agregando, Sí, llevamos unos meses y tú sabes que en el amor no hay tiempo. Esto en torno a lo unido que se ha vuelto en esta relación que es tan corta, pues de tan poco tiempo. Estamos muy felices, estamos muy tranquilos, con la conciencia muy tranquila de que lo hemos hecho bien. Esto lo expresaba porque no solamente él ha sido tildado de haber sido infiel, sino también Evelyn Beltrán ha sido señalada por serle infiel al padre de su hijo. Incluso ustedes saben que él ha sido también aparentemente llamado para participar en la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos, que se va a dar en la misma casa donde trabaja su ex pareja, o sea, en Telemundo. Pero bueno, lo cierto del caso es que él hacía mención de que estuvo cinco meses soltero y sin compromiso, y pues ahí mencionaba que luego de eso llegó Evelyn a su vida y que por su parte, pues él está muy tranquilo porque ni ella se metió en su relación porque no se conocían en ese momento, como así tampoco él se metió en la relación de ella porque ella ya estaba separada cuando ellos comenzaron a salir. Así que de esta manera Tony Costa decidió dejar por sentado todo este tipo de dudas que muchas personas mantenían hasta el momento, que hablaban pues de esta infidelidad que podía existir precisamente en esta relación. Y del mismo modo, Tony también estuvo hablando de cómo ha hecho para abordar esta nueva relación en cuanto a presentársela a su hija Alaya. Y pues él estuvo mencionando que esto va a ser una conversación que ya en su momento tendrá con ella, pues aún no conoce en persona a Evelyn Beltrán. Dice, estamos en tiempos en los que Alaya sepa un poquito más. Aunque ella sepa que yo tengo novia, vamos a ver cómo podemos enfocar para que sea el menor impacto posible para ella y obviamente sea algo que no le vaya a afectar de ninguna forma. Y evidentemente, decía Tony Costa, no es tiempo para que Alaya conozca en persona a Evelyn, hacía ahí la mención de Evelyn Beltrán, y que ya todo va a llegar a su debido momento. Esto lo estuvo puntualizando entonces en esta entrevista a Tony Costa. Y pues yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque se nota que quiere hacer las cosas muy bien, sobre todo en el caso de la relación que puede generarse con la princesa Alaya. Pero bueno, quiero que ustedes me digan qué les parece si creen que hubo o no hubo infidelidad, pese a lo que acaba de revelar Tony Costa. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal que es Famous Close-Up. Gracias.